Música Somos Diario Digital Habla Ecuador y nos encontramos en consultorio odontológico Tentalob que está ubicada en la calle Luis Cordero y Jacinto Cortés. Música Estamos con la doctora Evelyn Chinín, propietaria del consultorio odontológico Tentalob. Coméntenos doctora, ¿qué servicios nos ofrece aquí? En consultorio odontológico Tentalob ofrecemos lo que es odontología general, odontología integral y odontología estética. En lo que es odontología general, colocación de brackets o ortodoncia, aclaramiento dental, prótesis, cirugías, endodoncias y atención a niños o odontopediatría. ¿Cuál es el horario de atención de consultorio odontológico Tentalob? Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta 8 de la noche y domingos cita previa. Ven y visita ya el consultorio odontológico Tentalob. Recuerda que está ubicada en la calle Luis Cordero y Jacinto Cortés. Tentalob ama tu sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!